México, Seinbaum responde contundente tras críticas de Norma Piña. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. Acusaciones al gobierno Norma Piña, líder del Poder Judicial en México, denunció que los gobiernos de Morena han generado un clima de deslegitimación, persecución y amenazas contra los jueces. Ante estas declaraciones, la presidenta Claudia Seinbaum respondió a las acusaciones. Amenazas Es falso que haya habido amenazas desde el Ejecutivo. Ni del presidente López Obrador ni de nuestra parte ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora, ha dicho Seinbaum en conferencia de prensa, según el país. Exigencias Seinbaum quiso dejar claro que simplemente exigió que los jueces explicasen sus resoluciones en caso de que sean contrarias a las leyes y a la Constitución. Contradicciones No se puede por un lado estar defendiendo el INAI y la transparencia y por el otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial, afirmó la mandataria. El viejo régimen La presidenta también señaló que las críticas de Piña revelan el deseo por el viejo régimen. Una parte de los ministros de la Corte representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo, ha sostenido Seinbaum, según el país. Resoluciones contrarias Según Animal Político, de acuerdo con la ministra Piña, las amenazas al Poder Judicial comenzaron después de que algunas resoluciones fueran contrarias a los intereses del gobierno. Ahí se les acusó de no ser parte de un proyecto político. Algunos ejemplos Algunas de las resoluciones fueron, la anulación del pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, la invalidación del decreto que califica como seguridad nacional las megaobras y la cancelación del Plan B de la reforma electoral. Ministros acusados Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, denunció Piña. Alegorías en ataúdes Y siguió, incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad. Ausencias Ni Claudia Seinbaum ni los presidentes de las cámaras del Congreso de la Unión, Gerardo Fernández Noroña, Senado, y Sergio Gutiérrez Luna, diputados, asistieron al último informe de labores de Norma Piña antes de que deje el cargo. Piña no va a participar en la elección judicial del próximo año y por eso presentó su renuncia, que se hará efectiva el 31 de agosto de 2025. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita.